La formación fue en Educaciones Corales y después de que me independicé y comencé a cantar como solista, pues fue en los talleres de Cultura Popular de la Fundación Vigo, ahí me formé como cantora popular. También como en el área de las danzas tradicionales, y como instrumentista del 4, varias cosas. Hicimos aproximadamente unos 10 años de estudios ahí, en los talleres de Cultura Popular. Bueno, hay muchas experiencias, a través de todas esas experiencias hemos llegado a un nivel de hermandad y de camaradería casi familiar, o sea, no seremos unbilicalmente familia, pero somos ya una familia, somos ya un amalgama de cositas que nos queremos mucho, nos apoyamos. Y bueno, a través de estos 20 años hemos tenido muchas experiencias. Una de las más satisfactorias fue una de las giras a Centroamérica. Hicimos una gira por Costa Rica, Honduras, Nicaragua, y bueno, nos hicimos de grandes amigos por esos lados. Eso fue creo que entre el 2006 y el 2008 por ahí. Y a partir de ahí recorrimos otros países, pero lo más importante es que hemos recorrido nuestro país casi por completo. Hemos hecho música en todos los estados venezolanos. Nos faltan dos estados nada más por visitar. Y en algún momento lo haremos, que es el de estado Nueva Esparta y el estado Táchira. Nunca hemos tocado personas de esos estados. Voy a hacer referencia a algo que escribiera nuestro queridísimo Miguel Ángel Portilla, quien fue mi primer guitarrista como solista y después seguidor del ensamble Agriulce. Él decía que nosotros éramos como una yaca, éramos multisápidos. Y es así, nosotros no estamos enmarcados en un solo género o en un solo estilo. Tenemos música latinoamericana, música caribeña, hasta reggae tocamos. ¡Vamos, las palmas! ¡L ¡L No te hablo de venganzas, ni aperfecidas, ni sentencias de mi vida. Hemos tocado reggae, tenemos una composición que es el ritmo de reggae. Y bueno, en los últimos tiempos nos dedicamos mucho al song y al bolero también. O sea que hemos estado incursionando en muchos estilos, en muchos géneros. Nuestro encuentro fue muy casual y causal. Fue justamente en el periodo de la campaña electoral de Bochave. Y ya cuando él gana las elecciones, ya nosotros estábamos conformados como agridulce. El icono principal de agridulce es el trabajo de la primera. Para nosotros, Dalí es nuestra bandera. Nosotros incluso, si estemos en un set de boleros, siempre tratamos de incorporar de alguna manera un tema de Dalí. Y nuestro tema, bandera de Dalí, en todos nuestros conciertos, es La Patria es el Hombre. Ya lo tomamos como un tema de nosotros. Y es el tema que nos identifica particularmente en todos los conciertos. Bueno, nosotros, afortunadamente, ninguno vive de la música. Quizás también por eso es que la disfrutamos más y la vivimos más, ¿no? La familiaridad y esa camaradería de la que te hablé es quizás nuestra varita mágica para permanecer en el tiempo y en el espacio. Nosotros, así no tengamos toque o así no tengamos ningún tipo de invitaciones, seguimos tocando, seguimos ensayando. Hemos tenido una disciplina de ensayo permanente. Son muy pocas las veces que hemos dejado de ensayar. Incluso hasta nos reunimos, aunque no ensayemos, nos reunimos. A veces nos convocamos para ensayar y es mentira. Nos convocamos para compartir, para hablar, para crear, para componer. Pero siempre estamos ahí. Y nos pueden llamar en cualquier momento que nosotros siempre estamos listos y preparados. Es un trabajo hecho con cariño. Cabe acotar que es el apoyo incondicional de todos estos artistas para el ensamble agributo de su 20 aniversario. Bueno, para la Agencia Venezolana de Noticias todo mi agradecimiento. Un billet de Am baru. Un entretenimiento. ¡Gracias!